Si me permitiste voy a hacer un cambio en esa famosa frase popular Agua que no has de beber, no la dejes correr Una por el recurso, por lo que estábamos hablando recién Y otra por el valor, por el costo que tiene De eso comenzaron a hablar en la legislatura uno de los proyectos que pertenece a Rubén Giustiniani Justamente el diputado nacional está solicitando que se dé sanción definitiva A un proyecto de su autoría que ya tiene media sanción en el Congreso Nacional desde el año pasado Y que tiene que ver que para frenar un poco los tarifazos Las audiencias públicas realmente sean vinculantes Se tenga en cuenta el criterio y la opinión de los usuarios Como así también los usuarios sean parte de los órganos de control Este partido político y otros tantos que apoyan la iniciativa piden que se trate rápido en la legislatura El proyecto pretende que los aumentos de los servicios públicos No sean superiores a la inflación y a las subas de salarios Los tarifazos hoy son una preocupación fundamental de toda la sociedad Tarifazos que tienen dos efectos contrarios a los que están buscando Tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional El primero el crecimiento y reactivación de la economía El segundo la baja de la inflación Estos tarifazos de agua, de luz y de gas conspiran precisamente Contra estos dos objetivos centrales Porque cada tarifazo tira la inflación para arriba Y cada tarifazo quita el poder adquisitivo de salario y jubilación Por lo tanto, nuestro proyecto junto con otros que hemos presentado Y le vamos a pedir al ingeniero Miguel Lipsch Desde el espacio igualdad y participación sostienen que los incrementos que se están dando son desmedidos Es lo que venimos planteando, que los incrementos de tarifa No pueden hacerse por encima de las pautas inflacionarias O de las pautas que se están utilizando para acordar las paritarias de los trabajadores y trabajadoras estatales Y a su vez estamos planteando que se suspenda el coeficiente Que se aprobó a partir del consenso fiscal De imposición al inmobiliario, tanto rural como urbano A partir de la adecuación, de la evaluación que se haga Del precio de mercado que está prevista a través de una comisión federal